El ganador del equipo, ganador, Dale Fumeiro con Narcenaro. Ya estamos con el técnico de Cerrito, bueno, que te dejaste triunfo Agoni con el clásico. Alegría, un montón de situaciones que pasamos esta semana con la, todos saben, la ida de jugadores. Y es muy difícil rearmar. Lo que pasa es que estamos trabajando con un grupo desde que inició el año y hoy, esta semana, tenía que aparecer el grupo. Habría que suplir a los que no estaban. No era fácil, habíamos encontrado una situación ahí con los que se fueron más los que estaban en cancha. No era fácil, pero había que estar arriba de un 80% de lo que estábamos cada uno. Había que dar más de 80% cada uno para llevarnos el triunfo. Se vio que lo dieron, pero aparte de todo había que tener, había que saber qué hacer, aparte de correr. Había que saber para dónde correr. Creo que lo hicieron bien y embocamos una de las contras que tuvimos, que vimos claramente que era ese el partido. Cerrarle los caminos y salir de contra. Del rendimiento del equipo, además del triunfo, obviamente, ¿qué fue lo que rescatás? La actitud. Quisieron que se ve mucho más cuando ganás. Mucho más se ve cuando ganás. Hay veces que no se te da el resultado o empatás y no se ve lo mismo. Pero ganando, eso se potencia. Y bueno, necesitábamos ganar. Estamos muy hacia arriba y hacia abajo. Somos un electrocardiograma. Pero bueno, hay veces que los equipos entran en esto. No es fácil, armamos todo de cero. A todos nos cuesta. A todos es difícil, pero a cualquiera le gana a cualquiera. Eso es lo que todos sabemos. Lo marcábamos antes del inicio del partido. Perdiste en la semana dos jugadores importantes, entre ellos a Ponset, que aparte era el goleador del equipo que se fueron al fútbol venezolano. Claro, y antes también Martín González y Olavarría no pudo entrenar toda la semana por un tema. Logramos una solución, él se sintió mejor y fue al banco. Y creo que fue fundamental para estos últimos minutos ir a presionar Martín, Tito, Mauro y Ponset. Pero el grupo sacó la cara por todos ellos y estamos muy contentos. Muchas gracias. A ustedes, buenas noches. Ahí teníamos la palabra el técnico de Cerrito, Roland Marcenario.